Esta espeluznante imagen corresponde al momento exacto en que el Champlain Towers South Condo se desploma cual castillo de Naipes a eso de la una y media de la madrugada de este jueves. Primero una parte y luego otra, quedando solamente una milagrosamente en pie. La desesperación y la confusión se apoderaron del lugar, los testigos no daban crédito a sus ojos. Y ya miren la parte de atrás todo lo que se cayó, se ve que eso hay que verlo para creerlo. Construido en 1981 y ubicado en el 8777 de Collins Avenue en la pequeña localidad de Surfside en Miami Beach, así lucía el edificio antes del incidente. Y aquí podemos apreciar un impactante antes y después del edificio de 12 pisos y más de 130 apartamentos. La búsqueda por sobrevivientes entre los escombros ha rendido algunos frutos, pero se dice que los desaparecidos podrían ser casi 100. La imagen de este niño siendo rescatado se ha convertido en símbolo de esperanza. Lo sacaron de entre los escombros después de que fue encontrado por un perro de rescates en el estacionamiento de las torres. Estamos con esperanza, con su expertise, su experiencia, que podemos salvar más personas. Las autoridades locales, condales y estatales están trabajando mano a mano. Y le pedimos a la comunidad paciencia, paciencia porque sabemos que no vamos a tener las respuestas que uno quiere a este momento. Estamos en este momento evaluando, como dijo el gobernador, los ingenieros están adentro, están evaluando lo que es la integridad del edificio. La asociación del edificio había contratado recientemente a una compañía para elaborar las especificaciones de cambios eléctricos y estructurales para la recertificación, un requisito del condado en edificios considerados viejos, pero aún no habían comenzado las labores. Mientras se hace una investigación exhaustiva, expertos solo pueden especular que podría haber causado un colapso de esta magnitud en un edificio que al menos no aparentaba estar en precarias condiciones. Para que un edificio así se colapse, muy bien podría ser de que una columna, solamente una columna, tenga una grieta y que esa una columna sea la que se desplome. Y ahí viene una causa de dominos, donde falla una, entonces falla el resto de la estructura hacia arriba. La búsqueda continúa y el dolor permea el ambiente.